¿Cómo te sientes? Bueno, que tu carrera ha trascendido de una manera impresionante en los últimos dos años, justamente en los pasados premios Juventud, te llevaste casi todos los premios, platícame, ¿cómo te sientes? Wow, ¿qué le puedo decir? Es para mí un placer, un honor, ante nada una bendición de Dios, poder tener todo lo que está pasando en mi carrera, poder tener a las personas adecuadas que están apoyando mi carrera, para tener a lo que es el equipo mío, que está siempre constantemente atrás de mi proyecto, son las personas que a mí me mantienen activo, son las personas que a mí me tienen constantemente en el trabajo, usándoles ese gusto a las fanáticas, pero aquí andamos, como les digo, echándole ganas y ante todo agradecido de todo lo que ha pasado con nosotros en la carrera, ni lo puedo creer, como usted dice, cuatro premios con los nominados Prince Royce, Romeo Santos y que me lo haya llevado yo, es increíble, es una bendición. ¿Qué sigue para Luis Coronel? Bueno, sabemos que tiene material, tiene sencillo tras sencillo, un éxito total, ¿qué sigue para Luis Coronel? Estamos con el más reciente sencillo, nada más por eso, pero vienen tantos proyectos de Luis Coronel, ya viene el tercer álbum que estamos preparando, música, ya estamos echándole más lo que es nuestro gusto, diferente, diría diferente género, va a haber colaboraciones con diferentes artistas, diferentes géneros, pero no puedo decir nombres. Como vieron, ya está un tipo fusion ahí con Leslie Grace, con bachata y banda, pero ahí va la cosa, cambiarnos, pues usamos algo. Y la pregunta del millón para todas las fanáticas, ¿Luis sigue soltero o ya hay alguna chica en su corazón? A usted le voy a decir la verdad, a usted le voy a decir la verdad. Ah, tantas personas saben que no, que sí estoy soltero. No, yo dije no, ya tengo nota de primera planta. No, estoy soltero, estoy soltero, así es, sigo soltero. Luis, pues te agradecemos muchísimo por darnos tu tiempo, por tu atención y por ser una persona maravillosa, que sigan los éxitos y sabemos que hay Luis Coronel, pero para mucho. Si Dios lo permite, muchas gracias a todos por todo el hermoso cariño, yo soy Luis Coronel, Dios los bendiga siempre, gracias por todo.